Qué bonita que es esta skin Y jugar con el chat en stream Les hice una rimita y todo Bueno, voy a tratar de analizar la partida a full A full, a full, a full Ver la toma de decisiones correctas Cómo hay que jugar las líneas, cómo hay que jugar la campeona Todo, ¿sí? Así Así le sacan provecho a las partidas ¿Te parece bien chat? Las reglas se hicieron para romperse Como los edificios O la gente Vamos a ver si acá nos llevamos a la Bueno, tres por dos No fue tan grave Un toque grave, o sea, a ver Si yo gastaba el flash En el primer trade contra Zaya La mataba Pero me quedaba expuesto Y no podía kitear Y kitear en esa pelea era muy muy importante O sea, si yo no kiteaba en esa pelea Lleva la kill yo Entonces, ¿cuál es la pequeña ventaja que yo tengo ahora? Además de que tengo una kill contra una Zaya La ventaja que yo tengo ahora es que tengo el push Tengo el push de la línea Entonces, al tener el push de la línea Lo que voy a hacer va a ser Empujar medianamente rápido Probablemente la segunda wave Porque la primera obviamente ya no voy a llegar Y pegar un back ¿No? Pegar un back Con una doble espada larga Eso es un 20 de daño extra Para la fase de línea Lo cual es muy importante Porque Tristana Entre el salto y la E Tiene un daño de burst brutal Me encanta el combito que hace con Galio Me encanta O sea, con el taunt de Galio Digamos Me parece que queda muy bien Y Zaya Se vuelve bastante más potente Cuando tiene la ulti Cuando tiene la ulti Me caga el engage Furioso Entonces tenemos que intentar ahora Con este rebote de oleadas Y con esta oleada de canon Que es más difícil de empujar Vamos a intentar Que se sobreexcienda un poquito Intentar hacer un all-in A ver si sale Bueno Entonces no salió mal No llegó a tirarla bajo torre Yo todavía tengo el canon vivo Bueno, el primer minion Sí Pero ya Entonces Si ahora la melee Mete un taunt Yo salto encima La Zaya no tiene flash Entonces Esto debería ser una pre-kill Absoluta A la A la A la Zaya sin flash No importa No importa No importa que no lo pego No importa Yo reseteo el salto acá Ok No salió mal Después kill mía Por kill del support Por un segundito No pude saltar la pared Hubiese salido mucho mejor De todas maneras No fue el como completo Porque el taunt no lo pegó Pero Si le pegaba el taunt Eso estaba free Pero aún así Estuvo bastante free O bastante worth Digamos Le duplico el farm En 3 minutos Tengo 2 kills Y ella 0 Entonces ahora Apenas Zaya vuelve a la línea Pum De nuevo le tenemos que Iniciar con toda Apenas vuelve a la línea Le tenemos que iniciar con toda Acá, acá, acá Acá Bien Ahí le pega el taunt A la línea Yo le voy a saltar A la línea full Porque no aguanta un porongo Y esto es buenísimo No la matamos Pero es buenísimo Zaya tiene 8 minions Entonces ¿Qué haces cuando tu campeón Tiene un all-in Tan potente como el de Tristana Pero te fijan un campeón Que contería a Carlos all-in Lo que está haciendo Malen Y lo que estoy haciendo yo Antes de que él tenga Su counterplay Que sería su ulti Le reventás Le reventás Todo lo que pueda Es medio estúpido El trade quizás Hasta puede parecer tonto ¿No? Como Como que estoy tradeando Más de la cuenta Pero la verdad Es que sirve un montón Porque 14 minions Contra 31 También que mi farm No es muy bueno Pero 14 minions Contra 31 En este minuto de partida Es una ventaja clara Entonces mi equipo No va mal Tampoco va bien Pero no va mal Tenemos un Víctor Que escala bien Soy una Tristana Pasiva Rango Build de crítico Ok Uff Si pegaba ahí un Taunt Yo me tiro O sea Si Malen pega el Taunt Yo me tiro de cabeza Ahora voy a vaciar Porque la hueva Acaba de llegar en línea Tienen que empujar Un Lacanon todavía Aunque Zaya está gastando A ver A ver A ver A ver Si 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 sobre extiende Bien 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 No me joda Ay Que lástima Man Bueno No importa No importa No importa Estuvo clean Me gustó igual O sea Podría haber salido Fue un milisegundo Tiempo de reacción Mío Tiempo de reacción cerebral Empuja 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 Ahí tiene que empujar Porque fíjense la cantidad de minions que hay acá Esto se va a slow pushar Si Malen no lo empuja Ven Miren lo lejos que está la wave Si Malen no lo empuja Llega una wave canon Y tienen un freeze para hacerme acá Yo no quiero hacer que me hagan un freeze Yo quiero Yo quiero hacer un all-in Todo el tiempo Es level 4 todavía Es level 4 y yo quiero El all-in Ok Acá tienen vision ellos Está bien Ahora estamos un poco a destiempo Porque la Malen tuvo que empujar Pero estuvo excelente que empuje Ahora fíjense que esto se va a slow pushar para mi lado Entonces yo lo que intento hacer ahora Es acercarme un toque Para recibir el XP De los minions que mueren Pero no me voy a Sobre extender nivel Que Taliyah me pueda meter el knock up Fíjense que acá ya el push de Zaya Es completamente inevitable No puedo hacer nada No hay forma de que haga nada Yo incluso puedo hittear la wave un poco Estoy aburrido Y quiero Quiero cliquear Puedo hittear la wave un poco Incluso con Tristana Que la pasiva de la E Es muy mala para slow pushar Y para Priciar Porque suele tender a empujar Pero una vez que Zaya Mata mi canon Y el suyo queda vivo Listo Ya está Yo acá voy a dejar Estos minions vivos Me los voy a tanquear un poquito Bien Ahí va Perfecto Esto 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 Siempre Toda la línea Toda la línea Toda la línea Haciendo eso Eso es lo único que tenemos que hacer Y ahora ya nuestra win condition Se achica un poquito Ah no me llevé la kill Ok Estoy medio boludo Tendría que haber timeado mejor la kill ahí Un poquito mejor Pero nuestra win condition Ahora se achica Porque le saco 20 minions Le saco 3 kills Sacamos ventaja Si sacamos ventaja Pero obviamente Zaya Ahora cuando tenga la ulti Nosotros no vamos a poder hacer Esto que estamos haciendo A menos que Zaya gaste la ulti Entonces Que es lo que vamos a hacer People Que hacemos Si no podemos Bien Acá vamos a intentar Sacar el knock up Y me voy a la mierda Ok Listo Listo Ok Ok La melen Se me salvó fuerte Lo que vamos a hacer ahora Que Zaya Es nivel 6 Primero Sabemos que la ulti de Zaya Nivel 6 Tiene bastante cooldown Entonces Apenas llega a la línea Ahora nosotros le podríamos iniciar Tranquilamente Pero Yo cometí muchísimos errores En esta línea Y la idea No es Tipo solo mostrar aciertos Sino comentar los errores También El primer error Grave que cometí Es que mi 6 por minuto Es una caca ¿Si? O sea yo podría haber farmeado Por lo menos 10 minions más Pero por lo menos Bien Y no lo hice Por querer Sobre mostrarles O mostrarles a ustedes Como La ventaja de hacer all in Previo a la counterplay De Zaya ¿No? Entonces Me salió Más o menos ¿Qué le voy a hacer? Pero Ahora que Zaya Ya tiene su counterplay Lo que yo tendría que hacer Sería sacar ventaja De otra manera Entonces ¿Cómo mierda Hago para sacar ventaja De otra manera? Tengo algunas Algunas formas La primera La primera Es la que acaban de ver Que es sacando placas ¿Si? Sacando placas Es una buena forma Porque Tristana Es muy buena Para sellar torres Con la E Es muy fácil Sacar placas Pero voy a tener Que tener cuidado De no hacer La pelotudez Que hice De comerme El knockout De la talilla Y va Pero entonces Sacando placas Sería una buena El segundo punto Puede ser Generar Prío en la línea Que es lo que estoy Haciendo ahora Y por ejemplo Sacar Dragones ¿No? Por ejemplo Podemos piñearle al equipo Que hay un dragón ahí Mi jungla revive en 10 segundos El dragón sale en 30 Entonces nosotros Intentar mantener La prioridad Para sacar un dragón De agua Que está interesante ¿No? Talilla te pega Con Con las piedritas Y Zaya Con las plumitas Y qué sé yo Te va desgastando vida Cada vez que te pegan El dragón de agua Te va curando un poco No sirve No sirve a mí Le sirve sobre todo Al galio Sí que es un campeón mele Que es bastante más fácil Bien, bien Ahora estamos Estamos para entrar Una vez que gasta eso La talilla Estamos para entrar ¿A quién le vamos a entrar ahora? A la talilla ¿Por qué? Porque la Zaya Ya tiene la ult Yo acá podría dejar Que me empujen La verdad Voy a intentarlo Voy a tirar un pink acá Nada más Para asegurarme Que esta jugada No le salga mal Meilen está gastando Mucho tiempo acá Para que salga bien La play Yo acá estaría dispuesto A perder un par de minions El Víctor Acá, acá, acá Acá Porque acá tiene visión Entonces le avisamos Ahí hay visión Estamos invirtiendo Mucho tiempo En esta jugada Si ella no empuja Ok Empujó 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 Vamos a Bien Le exportamos El flash Yo no sé Si ahí Zaya tenía ulti Yo creo Creería que sí Creería que sí Tiene Le avisamos Le avisamos al Ramus Que tenga cuidado ¿Saben por qué? Porque yo todavía No tengo El combo de nuevo Entonces Como no tenemos El combo de nuevo Vamos a jugar Con cuidado Bien Ok Esto fue increíble Yo no voy a saltar Obviamente todavía Se muere la talilla Con la explosión Se muere sí o sí Bien Pues ahora sí Voy a saltar Y se muere La Zaya ¿Ven? Porque le quemamos El flash antes Entonces la inversión Hice de tiempo Forward Sobre todo Porque nosotros Ya sabíamos Que no era controlable El push Que tenían A ver Si el Ramus La 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 Ok Yo acá me alejo De la De la De la Cali ¿No? Eso es mucho Muy importante Si no me alejo De la Cali Ahí me muero Uff Y casi le doy bien Podríamos hacer el Draco Si tiene Ah No tiene Smite Por 15 segundos Ok Vamos acá Porfa Yo no puedo tanquearme Esto obviamente Ramus Tiene el smite En 2 Está perfecto Listo Y nos vamos Acá vamos a perder Wey Vamos a perder Todo Pero la jugada Salió decente Vamos a decir Que salió decente Bien Estoy haciendo algo Que normalmente No haría Que decir Corta curaciones Como ítem De fervor No lo haría Casi nunca Pero El Nasus Y la Lilia Lilia recibió Hace muy poco Un buffo Contra la curación De los campeones ¿Te acuerdan Cuando analizamos El parche? ¿Cómo estás Rosita Tanto tiempo? Y todavía No tuve la chance De jugar Con o contra Lilia Entonces no sé Cuán impactante Es el buffo Entonces prefiero Prevenir que curar Por eso me estoy Haciendo corta curaciones Y no hubiese ido Por bailarín Sin dudarlo Después voy a ir Por Phil Infinito Lord Dominic Por si el Nasus Se termina De descontrolar Digamos Acá La Taliyah Gasta El no cap Eso ¿Sabes qué Taliyah Gasta? Oh Muy bueno Muy buena La Meilen Ahí Muy bueno Muy bueno Vamos acá Activar un poquito Y Uy Saben que si le tiraba La ulti ahí La mataba Sobre Subestimedio Mi daño No sabía que tenía Esa cantidad de daño Ya No estuve jugando Mucho Tristana Tampoco No sabía que tenía Esa cantidad de daño Si no Era una ulti Y estaba muerta Ah pensé que la Meilen Se iba a llevar el Minion Uff R2 Minion seguidos ahí Muy malo 3 3 Minion de una wave Pero bueno Bien Taliyah gasta mal El no cap de nuevo Podríamos Ok No quiere Meilen Está bien Es lo que Es lo que hay que hacer Es al pedo el diveo No 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 Ahora no Ahora no tengo la E Si no tengo la E No puedo hacer el dive Pero bueno Ahora Ahora si Meilen está a otro nivel Ya vieron O sea Yo gasto la E Y ella dice No tranqui tranqui Yo te lo tanqueo Yo sé que Sos acofena Me conoces Le vas a pegar a la torre Y antes de tirarte Le vas a bajar la torre Entonces la matamos con básicos Facilita la wea Pero bueno Estuvimos jugando bastante Limpia la línea Me gustó Me gustó como jugamos Como aprovechamos Nuestra ventanita de oportunidad Vieron Que era pre level 6 Y la ventaja que tenemos Es bastante grasa Es bastante grande Tenemos una ventaja De 50 de CS Y de 6 kills Por sobre el carry rival Y mi support Tiene 10 asistencias Contra 4 Del soporte rival De nuevo ¿Cómo seguimos sacando ventaja? Tiramos bot Perfecto Tenemos prío Vimos que estaban jugando por top Vamos a sacar mid también ¿Sí? Y ahora nos vamos Yo me voy Porque no sé dónde están No sé dónde están La Cali Están todos vivos ¿No? Y la Lilia tiró ahí en top El heraldo Entonces incluso este heraldo Que perdimos No es tan grave ¿No? Porque sacamos dos torres Ellos van a sacar una Y ni siquiera Ni siquiera sacaron una Tenemos al Darius ahí Vamos a esperar un toquecito Para el espadón Tenemos un TP acá Ultra defensivo Y va En un minuto Sale un alma Que es muy fuerte Es muy fuerte ese alma Ok El Operú Que es nuestro jungla Me está diciendo Que me deja el red Así que vamos a buscarlo Y vamos a intentar Jugar las peleas de equipo Haciendo follow ¿Sí? Haciendo follow ¿A qué? Al Rammus O al Galio Claramente Tenemos dos campeones Que con el taunt Con dos taunts De hecho me acabo de dar cuenta Son muy brutales Uff ¿Cómo me gustaría? Ah, mirá, mirá La mato sin necesidad Que llegue Con un taunt Al lado de una tristana Es muy violento Porque tristana salta Y te olvidás Si está taunteado O está muerto Entonces tenemos doble Tenemos el knockup Es escenaria Por parte del Rammus Es como Es demasiado bueno El setup De nuestro equipo La capacidad de iniciación Que tenemos Como para no prestar La atención ¿No? Entonces una vez Que mi equipo inicia Ahí recién Vamos a estar Eh Nada Sacando Nuestro salto Y nuestra E Intentando resetear Los combos Y todo Yo acá Sé donde está El equipo enemigo Fíjense que la Liria Está empujando top Con el Nasus Entonces Claramente Me adueño De la parte Bot De la jungla De ellos ¿Por qué? Básicamente Porque yo no puedo Contestar esto acá No puedo No llego Incluso si vaqueo Y todo No llego Entonces ¿Qué es lo que hago? Bueno a ver ¿Cómo le puedo sacar Ventaja A alguien que me acaba De sacar una torre Y que está presionando A mi top laner? Ah ok ¿Qué está invirtiendo El equipo enemigo? Está invirtiendo A la Liria arriba Entonces ¿Qué significa eso? Que la Liria No puede defender Su jungla ¿Cierto? Entonces ahora Sacamos el dragón Por ejemplo Entonces Yo le robo Todos los campamentos Entonces Ellos tiran la torre ¿Sí? Que les da su oro Pero yo le saco 300 y pico de oro En los campamentos A la Liria Entonces eso sería Como algo a cambio ¿No? Sacarle algo a cambio De lo que De lo que nos sacaron Ellos invirtiendo Recursos en top Entonces ahora No tendríamos Por qué forzar nada Acá la verdad No deberíamos Forzar nada Simplemente Vaquear Tengo Tengo para la pica Y vamos a intentar Defender Tampoco es cuestión De ceder todas las torres Robamos todas las junglas Sacamos dragón Vaqueamos Compramos Tengo el lugarcito Encima Y va Acá el Rammus ¡Oh! El town Que metió la mail En ahí Boludo God Mal Mal Acá Si gridea la Liria Por ejemplo Esto podría ser un Baron En el momento en el que Ellos cometan un error Tenemos un Baron Es muy temprano Pero yo ya tengo mucho daño Perfecto Me llevo la asistencia Renuevo esto Saltamos Vamos a pegarle a la Liria Vamos a tirar a la Liria Para volver a saltar Vamos a volver a saltar Vamos a tirarnos Arriba de la Saiya Vamos a matar a todos Y hacemos el Baron Vamos a hacer el Baron No lo sé Vamos a hacer el Baron Ok, ok, ok El Nasus acá El Nasus acá Está trolleando Salimos del charco del Nasus Matamos al Nasus Wow A ver La única razón por la cual Yo no estoy tan seguro No, no, no De hacer el Baron acá Es que es Minuto 20 ¿No? Minuto 20 El Victor no estaba Teníamos dos tanques Para hacer el Baron Yo tengo buen daño Pero una vez que queme la E Va a estar jodido La verdad Va a estar jodido En cambio ahí sacamos una kill Dejamos aún más atrás al Nasus Y sacamos la torre Y una faltada de tier 1 Acuérdense que League of Legends Juego de presión Las torres marcan una línea de presión La línea de presión del rival Está mucho más atrás que la nuestra Porque nosotros tenemos Torre de bot Torre de mil Entonces atentos a esa ventaja Que no es cortita tampoco Vamos a saltar acá Fíjense que a la talilla La sacamos pero de una Fíjense el daño El daño que tengo Es muy muy asqueroso Muy 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 asqueroso El daño que tengo Ahí me tiro el heal Por las dudas De que tenga la pelotita ¿Ven esa? Por las dudas Viste me tira la pelotita Entre el quemado Debe tener Liandry ¿Vieron? Ahí por las dudas Entonces acá podemos sacar Tranquilamente un inhibidor Vaquear Buscar el dragoncito ¿Sí? Que se nos dejaría Punto de alma De fuego aparte Creo que mi alma favorita Es la hashtag Pero la de fuego No está nada mal Más con el rango Que va ganando una tristana Sería mucho mejor Si tuviese el Fire cannon Con el alma de fuego Estaría clean Pero bueno Así está muy bien también No es que no Para nada Está muy bien Todavía no tengo No tengo No tengo algo para eso Así que Voy a hacerme red Ah tengo desabilitado el chat Pero hago red Y voy para el Draco De una Mi 6 por minuto Mejoró un poquito Fíjense que yo acá Tengo el programita Esta que te Te marca Estaba en 6.4 6.5 Cuando dije que era una mierda Ahora está en 8 Está mejor Podría ser mejor Igual Van 23 minutos Tengo 180 minions Bueno Casi 190 Pero podría ser mejor Pero bueno Está saliendo bastante bien El game Tampoco es que Me voy a Dar con un caño Bien Ahora que tenemos Por salir el Draco ¿Qué hacemos? La prio de bot Ya está ganada Fíjense Tenemos la web ahí Eso se va a rebotar Calculo no tan rápido La prio de mid Ya está ganada Porque tenemos super minions La única razón Por la cual vengo a mid Es porque tengo ganas De farmear Miren, miren Mi equipo Muy atentamente Se dio cuenta De que Estos estaban en el Baron ¡Wow! Eso del Darius Fue increíble No duraron Un segundo Estos pibes Vamos a sacar Vamos a sacar Limpieza total Limpieza total Baron A cambio de 5 kills Y cerrar el partido Porque ganamos el partido Acá No hace falta Ni siquiera Sacar el alma de dragón Se termina acá 20 segundos Minuto 23 Así que bueno Eh Nada Intenté explicar Creo que literalmente Explicar todo Lo que puede pasar Por mi cabeza Dentro de una partida De Darius Legend Obviamente Que estoy jugando Al mismo tiempo O sea Esto no es un coaching Cuando coachás Puedes prestar Mucha más atención Pero más o menos Eh Como pensar Dinámicamente El LoL Mientras vas jugando ¿No? Adiós No 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 Madre No No De unsuccessful Gracias.